Terminado el examen, ya, el primer examen, ahora entraremos al siguiente capítulo, asignación, vamos a entrar al capítulo de asignación, y directamente nos vamos al tema. Muy bien, jóvenes, se ve la pantalla, por favor me indican, se ve la pantalla, ¿no es verdad? Sí, muy bien, es el cuarto capítulo, asignación, asignación. Muy bien, ¿qué se ve acá? Se ve la mejor manera de optimizar las funciones que existen en una empresa para los operadores, para los trabajadores, es decir, en una empresa pueden haber 20 tareas, 20 funciones que tienen que ser realizadas por 20 trabajadores, pero no todos tienen el mismo rendimiento, hay algunos que son más hábiles que los otros, o sea, no todos realizan con el mismo costos, ¿no? Unos tardan más, otros tardan menos, por tanto, en base al rendimiento o a los costos, se ejecuta, se calcula la mejor distribución o asignación de tareas para que la empresa minimice costos o maximice ganancias, ¿ya? Muy bien, en este capítulo, en resumen podemos decir que se busca la mejor persona para el puesto, entendiendo que la mejor persona es la que menos costos le realiza a la empresa, a la empresa. Ahora, el problema de la asignación se representa mediante una matriz, la matriz de asignación, ¿sí? En esta matriz que ven acá abajo de forma literal, ¿ya? En la primera columna estarán los trabajadores, el trabajador 1, el trabajador, el trabajador N. Y en columnas están las funciones o los puestos, el puesto número 1, el puesto número 2, el puesto número N. Y los componentes de la matriz son los costos, costos, costos. Es decir, por ejemplo, el trabajador 1 puede realizar la tarea 1 a un costo C11. El mismo trabajador 1 puede realizar la tarea 2, pero a un costo diferente, a un costo C1N, 2. El trabajador 1 también puede realizar la tarea N a un costo diferente, el costo 1 sub N. ¿Sí? Y esta matriz nos representa la matriz de costos para buscar la mejor asignación. Muy bien. En este tipo de problemas, jóvenes, se puede buscar la optimización siempre que el problema esté dentro de las siguientes características. Primero, el número de trabajadores tiene que ser igual al número de tareas. ¿Qué significa eso? Que si hay 10 tareas, tiene que haber solamente 10 trabajadores, ¿ya? Y viceversa. ¿Por qué? Porque a cada trabajador se le asigna solo una tarea. Una tarea. Entonces, recíprocamente, cada tarea debe ser realizada por un solo trabajador. Por un solo trabajador. Los elementos de la matriz representan los costos. Muy bien. Esta representación literal la vamos a ver con un ejercicio, ¿ya? Ahora, hay un solo método para resolver estos ejercicios. El método húngaro de optimización. El método húngaro de optimización. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa dispone de cuatro trabajadores. Entre paréntesis, son los trabajadores A, B, C y D. Quienes deben realizar cuatro tareas. Entre paréntesis, las tareas E, F, G y H. En la tabla se muestran los costos unitarios de realización de cada tarea por cada trabajador. ¿Ya? Costos. Encontrar la asignación óptima. La asignación óptima. Eso nos piden que minimice los costos. Muy bien. Lo que dice el enunciado está representado acá. Miren. La primera columna muestra los trabajadores. ¿Sí? Son los trabajadores A, el trabajador B, el trabajador C, el trabajador D. En la primera fila están las tareas. La tarea E, la tarea F, la tarea G y la tarea H. Los elementos de la matriz son un dato del ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo leemos eso? A ver, por ejemplo. El trabajador A realiza la tarea E con un costo de 15. El mismo trabajador A realiza la tarea F con un costo de 19. El trabajador A realiza la tarea G con un costo de 20. Y realiza la tarea H con un costo de 18. Ajá. Y así están los demás costos. Todos estos elementos de la matriz son los costos. Bueno. Si están los costos ahí, podríamos haber, analizado. ¿A quién nos conviene asignarle la tarea E? La tarea E nos conviene asignarle al trabajador C. Porque lo realizan con un costo de 11. Fíjense. Todos los demás tienen costos más altos. Nos conviene realizarle la tarea E al trabajador C. Pero si el trabajador C ya tiene la tarea E, ya no puede hacer ninguna de las otras. ¿Sí? Aquí nos conviene darle la tarea H. Nos conviene darle al trabajador B con un costo de 14 o al trabajador C con un costo de 14. A cualquiera. ¿Ya? Muy bien, pero estas asignaciones no se las puede hacer de esa manera, ¿ya? De esta manera un poco artesanal. Imaginemos que son 50 trabajadores y 50 tareas. Hay que buscar un procedimiento matemático para cumplir este encargo. Muy bien. ¿Qué nos dice el método húngaro jóvenes? Entonces, cuando ya tenemos la matriz de asignación, procedemos de la siguiente manera. Dice acá, proceso. Se escoge el valor más bajo en cada columna. Luego se resta ese valor a cada columna, a la respectiva columna. Por ejemplo, miren, en la columna E, ¿cuál es el valor más bajo? Es el 11. Entonces restamos 11 de todos los otros valores. Y acá abajo escribimos el resultado. 15 menos 11, 4. Acá está anotado. 14 menos 11, 3. 11 menos 11, 0. Y 21 menos 11, 10. Correcto. En la segunda columna, el menor valor 15, ya sea de B o C, es 15. Restamos 15 a los otros valores. 19 menos 15, 4. 15 menos 15, 0. 15 menos 15, 0. 24 menos 15, 9. En la tercera columna, el menor valor es el 15. Restamos 20 menos 15, 5. 17 menos 15, 2. 15 menos 15, 0. 26 menos 15, 11. Finalmente, en la columna H, el menor valor es 14. Restamos 14 a los otros valores. 18 menos 14, 4. 14 menos 14, 0. 14 menos 14, 0. 24 menos 14, 10. 15 menos 15, 0. 20 menos 15, 0. 20 menos 15, 0. Entonces le vamos a restar 4 a todos estos valores 4 menos 4 es 0, 4 menos 4 es 0, 5 menos 4 es 1 y 4 menos 4 es 0 De la segunda fila el menor valor es el 0 Restamos el 0 y escribimos Si le restamos el 0 se mantiene el valor de toda la fila B En la tercera columna el menor valor también es el 0 Restamos el 0 y queda tal como está Perdón, en la penúltima fila En la última fila el menor valor es el 9 Restamos el 9 10 menos 9 es 1 9 menos 9 es 0 11 menos 9 es 2 10 menos 9 es 1 Correcto, ya Hemos terminado el segundo paso Luego, ¿qué dice el procedimiento? Bien, acá vamos a leer Se cubren con rectas verticales u horizontales Todos los 0, o sea, hay que cubrir la fila o la columna completa donde haya 0 ¿Sí? Empleando el menor número de restas Empleando el menor número de restas En lo posible se deben evitar los 0 en las inserciones de restas A ver, analicen jóvenes, ¿cuántas restas tendríamos? ¿Cuántas restas? Muy bien, jóvenes Entonces, miren Acá está la matriz Esta matriz Esta matriz Hay que cubrir con Restas verticales u horizontales No con restas Diagonales, ¿ya? A mí me conviene cubrir La fila, la columna F Completa Porque hay 5 ceros Entonces Cubro toda la columna F Con una resta Acá está abajo, viejo, ¿eh? La columna F He trazado una resta Ya Luego También me conviene cubrir con una resta La fila C Porque todos son ceros Dice En lo posible evitar las intersecciones en reyes 0 Pero si no se puede evitar No hay problema Entonces Marco Cubro la fila C Con otra resta Acá está Miren la fila C Con otra resta Entonces Ya hemos cubierto esta Toda esta ya la hemos cubierto ¿Sí? Y también La C También La C ¿Hay más ceros? Hay, pues miren Acá en H Hay dos ceros Acá en E Hay un cero Y tenemos que cubrir Todas Tenemos la opción De cubrir acá A La fila A Con una resta O la columna H Cualquiera que escojamos Siempre va a faltar Un cero Entonces ¿Qué hicimos acá? Escogí La columna H Entonces Acá Nuevamente con un Cero Acá está Miren Acá está He cubierto con esta línea recta Pero aún así Me queda un cero Acá A E Entonces Tengo que cubrir Ese cero más Y entonces Con una recta Acá abajo también Acá está la recta Entonces He cubierto con cuántas Miren Una Dos Tres Y cuatro rectas Y dice acá Si el número de rectas Es menor que el orden De la matriz Entonces Se debe Realizar Lo siguiente Seleccionar El elemento mínimo No cubierto Restarlo de todo elemento No cubierto Y a continuación Sumarlo a todo elemento A la intersección De dos líneas Se repite Hasta que el número de rectas Es igual Al orden De la matriz En este caso Jóvenes Hay cuatro Rectas Y esta matriz Es de cuarto orden Entonces Ahí termina Esta preselección De casillas Es una preselección Si Si hubiesen Si hubiesen podido cubrir Con tres rectas Había Faltaba un paso El que indica Acá Si el número de rectas Etcétera Eso lo va a ver En otro ejercicio Bueno ¿Qué hacemos luego? Copiamos La matriz Original Acá arriba Está la matriz Original Bien Acá está Esta de acá Yo la he copiado Y la he escrito Acá abajo Acá está La matriz Original ¿Ya? La matriz Original ¿Y qué se hace Con estos valores Originales De la matriz? C Vamos a marcar Aquellas casillas Donde había un cero Mira acá En la columna E A, E Un cero Marco entonces Luego C, E Otro cero Acá marco Bien El quince Y el once Está marcado La columna F Toda la columna Está marcada Toda la columna La marco Acá está En la columna G Solo hay un cero C con G C con G Marco el quince Ahí está Y en la columna H Los tres primeros Son cero Los tres primeros Coloco Los marco Muy bien Ahora tengo La matriz Original La matriz original Con las opciones Eso que he marcado Son las opciones Las que más conviene Asignar Entonces Acá jóvenes Acá Se busca Lo que dice Las características Al comienzo No Este Al comienzo Miren que dice A cada trabajador Se le asigna Solo Una tarea Y una tarea Debe ser deseada Por un solo Trabajador Muy bien Entonces Donde haya La opción Única En filas O en columnas En filas O en columnas O en columnas Entonces Fíjense Jóvenes Acá En la columna G Hay una Otra opción Mire El 15 Si o si Si o si A la tarea G Se le asigna El trabajador C Muy bien Entonces Anoto acá El trabajador C Realizará La tarea G Con un costo De 15 Entonces Miren Si G Ya Tiene la asignación Del trabajador C El trabajador C Entonces Este trabajador Ya no puede Asignar Ni otra tarea Entonces Que marco Para La anulo Ya esta Fila C Para no volver A marcar Ya Anulé C Sigo buscando Opciones Únicas Cuando anulé Acá C Cuando anulé Acá Acá en la columna E Me quedó Un valor El 15 Como valor Único Esto significa Que la tarea E Tiene que hacerla El trabajador A Anoto El trabajador A La tarea E A un costo De 15 Anoto 15 Ya Entonces El trabajador Allá no puede Hacer nada Ya tiene tarea Anulo esa fila Ya Mira acá está Anulo Solamente Me quedan Estas dos filas La fila D Y la fila D D Miren En la fila D Hay una sola opción Ahora Que es el 24 El trabajador D Tiene que hacer La tarea F Acá está El trabajador D Tiene que hacer La tarea F ¿Con qué costo? 24 Anulo Toda la fila Columna F Finalmente Me queda Solo La tarea H Y el trabajador B Entonces Le asigno B a H Con un costo De 14 Muy bien Ya está la asignación Por favor Revisen El costo Total A ver si Está La tarea La tarea La tarea A ver, Jóvenes, la sumatoria a mí me dio 68, ¿sí? Sí, suena de 100. Este es el procedimiento. A ver, ¿quieren que le explique alguna parte intermedia de este procedimiento, Jóvenes? ¿Alguna parte? En la parte donde puso la última flecha, donde definió la flecha, ahí, cuando eliminó la columna E, ¿podría haber sido de E a F igual una línea para anular? Porque igual solo quedaba ese cero. ¿De dónde, de dónde? Aquí puso esta última línea bajando de E, porque había un cero arriba, el cero de A. ¿Es acá? Ajá. ¿Es acá? Sí, lo anuló por el cero que había arriba, el primer cero, pero solo faltaba ese cero. ¿Podría haber hecho en vez de eso una línea que cubriera toda la fila en vez de toda la columna? Sí, sí, podía, podía haber cubierto así, horizontalmente. Igual, no me libro de cuatro rectas. Yo he buscado las opciones. Si se puede con tres rectas, quiere decir que el proceso aún le falta un paso, pero no se puede. Miren, si hacemos como usted dice, entonces cubrimos hacia acá. Sí, pero quedó este cero de acá. Miren, el cero de B con H iba a quedar igual libre. ¿Se fija? Si no hacíamos eso, hacíamos acá. Este cero de acá, B con H, igual teníamos que cubrirlo. Entonces, igual lo íbamos a hacer con cuatro rectas. No hay manera. Como usted dice, se podía, pero igual se quedaba en lo mismo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Casillas donde hayan ceros. Eso estamos buscando. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿por qué se volvió a colocar los números estos que están verdes? ¿Acá? Sí. Porque esto, esta matriz de acá donde hay ceros, es solamente para ubicar, para ubicar costos, costos bajos. Donde hay ceros, se van a fijar. Y he copiado acá la matriz original con los costos. Esto es lo que vale, esto. Si ustedes se fijan, donde están los ceros, están los costos más bajos, con algunas excepciones. Mira, acá el 14, el 14 es bajo, el 15 es bajo, 15, 15 es bajo, 15, 11 es bajo. No se puede evitar unos costos altos. Todo el proceso hasta esta matriz, donde están los ceros y las rectas, es para ubicar casillas, casillas, puestos, lugares. Acá he ubicado en la casilla AE, la casilla AF y AH. Ahí le he puesto de color verdecito para marcar. En la segunda, miren, en B, donde hay cero. En la segunda hay cero, acá en B, F, acá está B, F. Y en B, H, acá está B, H. En la tercera, todos los cuatro, está marcado. Y en la última solo hay una casilla, acá, D, F, D, F. Entonces, he preseleccionado esas casillas. De esas tengo que asignar y a las otras no se toman en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿puede haber caso en que las rectas sean mayor al orden de la matriz? No puede, pues, ¿por qué? No puede. Porque, mire, usted, si usted marca, sin mirar nomás, marca cuatro, las cuatro columnas, ya está, todo está cubierto. O si quiere, marca las cuatro filas, ya está todo cubierto. ¿Lo ve? No, ya, ya, ya cubrió. No tenía una idea de hacer más. Nunca va a ser más del orden. No hay cómo. Entonces, acá siempre se inicia a marcar la fila o columna donde haya el menor número de opciones, ¿no? No, opción única se dice. Opción única. ¿Puede haber alguna vez donde todas las filas tengan más de una opción? O sea, no hay. Sí, sí, puede haber. A veces hay ese caso complicado. Es un caso complicado. Si analizamos en columnas, mire, acá hay dos opciones, en la columna E, en la columna F cuatro opciones, en la columna G una sola opción, en la columna H tres opciones. Y si analizamos por filas, en la fila A hay tres opciones, en la fila B dos opciones, en la fila C cuatro opciones, en la fila D una. ¿Puedo comenzar con esto también, mire? Con este, D, F, veinticuatro. Seguro que acá D, F, ¿dónde está? D, F, sí, sí o sí va a dar veinticuatro, ¿eh? Opciones únicas. En fila acá hay esta única, sí o sí va a dar. Y en columna acá hay esta única, C con G, C con G. Son opciones únicas. Al marcar una opción, ya usted va a eliminar el resto de la fila o el resto de la columna. Y así van quedando opciones únicas. ¿Algo otra pregunta? ¿Uni, jóvenes? En este ejercicio se busca al operador que haga un trabajo con el menor costo, ¿no? Exactamente. Estamos minimizando costos, minimizando. No hay una distribución mejor que esta. Si ustedes, a ver, hagan otra al planteo, no hay. Este es el costo óptimo, sesenta ocho. Bueno, puede cambiar, puede cambiar las tareas para otros trabajadores, operadores, pero no va, no va a bajar de sesenta y ocho el costo, el costo óptimo. ¿Qué otra pregunta hay? Muy jóvenes, la siguiente clase hacemos otro ejercicio. Buenas noches. Ah, ingeniero, ingeniero. Ya, dígame. Este, de la última clase tengo una pregunta. Cuando no se puede hacer el circuito, ¿significa que ya no se puede optimizar? De la anterior clase. ¿El transporte? Sí, sí. Siempre se puede hacer el circuito, siempre. Termina el ejercicio cuando en las casillas vacías, no hace nada, ya no hay resultados negativos. Ahí termina. Ahí termina. Es que a mí no me sale el circuito. Este, debe tener algún error en su matriz intermedia. En la matriz intermedia tiene algún error. Ya, voy a revisar. Muy bien. Bueno, jóvenes, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.